Viva la caridad, sociedad de la caridad, grandeza no me diga la linda, viva la caridad. Cambión es buena en todo y en cualquier lugar, unión de realidad para esa sociedad. Viva la caridad, viva la caridad, viva la caridad. Cambión es buena en todo y en cualquier lugar, unión de realidad para esa sociedad. Cambión es buena en todo y en cualquier lugar, unión de realidad para esa sociedad. Cambión es buena en todo y en cualquier lugar, unión de realidad para esa sociedad. Cambión es buena en todo y en cualquier lugar, unión de realidad para esa sociedad. ¡Viva la caridad! ¡Viva la caridad!